Tomás 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 Luego tenemos en Balei sumeridos nucleares con misiles de Mito Bajao y tenemos también a la flota norteamericana con los portaviones de Artax Minis embarcados con el 18. También vemos un poco la situación en rojo, el rojo de los avances de ISIS, las zonas controladas por ISIS y los avances de Ejército de Uristán y sobre todo la situación de las dos policías, las de Artax y las líneas en blanco, las rutas de refugiados desde el Norte de Ibar hasta Atenas. En este otro mapa vemos también un poco la situación desde que se crea 2006 el DAC establecimiento como va avanzando el 11 de 2014, la iniciada contra la dependencia de la USA, luego junio las defensivas de ART, la Comunidad del Sur, en agosto, son fechas de pasados 2014. Aquí vemos a lo largo de la conferencia varias fechas, varios datos que nos han ido suministrando en diversas fuentes, en las cuales nos van a constatar que el Estado de Tampico ha gastado de tener en los últimos dos años independientes a 50.000 efectivos, a tener según las fuentes militares purdas cerca de 200.000, por lo cual nos vemos representados a un otro Estado terrorista con más 200.000 efectivos y cada vez mejor preparados y mejor eternos. En consecuencia, cualquier campaña que busque un éxito decisivo, sostenible y atratadamente rápido, debe publicar la acción a ella con la travestre, siempre, acción a ella con la travestre. El enemigo que debe desplazarse para escapar de los ataques a ellos, no puede después concentrarse, oportunamente, para hacer frente al ataque de portas terrestres. Y si logra concentrar unidades y recursos, esto se va a poder tener un plato fácil y, sobre todo, rentable para las portas a ellas, no oímos que en la área de la porta de la y no, con las padres de San José y en la de la de la, cuando fueron arrastradas por una portabilidad de la Policía Internacional. Muchas de estas elecciones aprendidas, a lo largo de las últimas décadas, pueden ser aplicadas a la acción multinacional contra el Estado Islán. En Irak y Siria, cuya parte más importante y visible es de momento una campaña a ella, una de las principales limitaciones de la actual campaña a ella es que se dispone de un gobierno limitado de ver el compacto, muy pocos, para poder contrarrestar los avances del Estado Islán.